Hola, 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 buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo una voz de mierda, sí señor Ahora hablando del serie Nakamas, hoy os traigo la review del capítulo número 1068 de One Piece nos acercamos ya al 1070, madre mía, madre mía Bueno Nakamas, como bien sabéis, solo subir la review los domingos pero he estado en un evento esta semana, he estado en el manga fest de Sevilla haciendo shows, vendiendo ropita, haciendo un poco el tonto como de costumbre Y por un lado esa es la razón por la que estoy subiendo el lunes en lugar del domingo la review Y por otro lado es también la razón por la que tengo esta voz de mierda que nos acompañará durante todo el vídeo Bien, hoy venimos con un capítulo que realmente es tranquilito Incluso se podría decir que mínimamente transitorio Pero es que transitorio al siguiente capítulo Es decir, lo que nos genera hype de este capítulo es el final Un final que posiblemente tenga una resolución inminente en el siguiente capítulo O en dos como mucho, a no ser que Oda quiera sacarnos de EGED Cosa que dudo bastante Como siempre en las reviews hay muchas cositas que comentar Así que no nos vamos a enrollar Pero antes de dar comienzo con el vídeo Como siempre, como ya es tradición Me encantaría pediros que por favor vayáis ahí de abajo Y le deis al botoncito de suscripción para ayudar al Tito Quinto a seguir creciendo Estamos ya muy cerquita de cerrar el año Y sería brutal si llegáramos a 165.000 nakamas antes de año Está en vuestras manos, yo confío Así que si eres nuevo en el canal, sueles ver mis vídeos pero no estás suscrito Me encantaría que vayas ahí de abajo y lees al botoncito y deis al Tito Quinto Una oportunidad tan guapa Bien, comenzamos el capítulo con la portada, ¿vale? Ya sabéis que no suelo pararme a analizar portadas Pero me parece mínimamente interesante Y es que continuamos con la mini historia del desolado marítimo viaje del Germa El cual, pues bueno, nos encontramos con que dos genios científicos Como son Jutes del Germa y Caesar Clown Están en el barco y están peleando, pero esta vez están peleando ambos con algo en mente Y esto, más que que los dos estén pensando en Vegapunk Como se ve en la portada Es que los dos están pensando, interpreto yo Que la razón por la que están peleados es la misma Es Vegapunk Es decir, como que los dos están enfrentados Y posiblemente todos los que participaron en MATS en aquel momento Es decir, en esa organización de científicos tonlocos De hace bastante tiempo que ya no existe Me está oliendo a que un poco la razón de su disolución Fue precisamente el científico Vegapunk Ya fuera porque fichó por el gobierno mundial O por cualquier movida Pero es el culpable Y esto, si realmente es así Puede resultar que esta mini historia que estamos viendo De Jutes y Caesar enfrentados Realmente acabe en el enemigo de mi enemigo es mi amigo Y es decir, que los dos Acaben como haciendo una especie de paz O por lo menos de pacto De no agresión, básicamente Para, tal vez, llevar esta portada a un suceso totalmente canónico Porque recordemos que lo que pasa en las portadas es real Y que de una manera u otra Pues Vegapunk más adelante Vaya a tener problemas con estos dos científicos El Germa y compañía Simplemente yo lo suelto por tenerlo ahí comentado Y ahora sí que sí, vamos con el capítulo Tenemos a Pitágoras, uno de los Vegapunk en cuestión Agradeciendo al CP0 Que hayan traído de vuelta sano y salvo al S.Bear Es decir, al Serafín de Kuma Que por cierto iremos viendo más adelante Que cada uno de estos Serafines Tienen básicamente un S de Serafín Guión y el animal El nombre del animal en cuestión Al cual representan cada uno de los Ichibukais Utilizados en estos experimentos Como Kuma está basado en un oso Pues es el S.Bear Al igual que Jinbe Que es un tiburón ballena Pues era el S.Shark Pero en este caso Pitágoras Comenta al CP0 Que a pesar de haberlo traído Y estar muy agradecidos Que piden por favor que se vayan ya directamente Porque andan muy liados Y que no pueden estar recibiendo al CP0 Esto obviamente con la finalidad De que se vayan y no causen problemas Que obviamente van a causar Aquí el CP0 se queda un poco mosca ¿No? Porque Rob Lucci piensa ¿Acaso nos ha descubierto? O sea, nosotros como gobierno mundial Con la buena imagen de sanos Y deportistas Y deportivos Perdón Que tenemos Nosotros ¿Cómo puede sospechar Que igual vamos a matarle Porque ese Pacos es del siglo vacío? Entonces Kaku en uno de sus grandes papeles Como super actor Y totalmente capaz de disimular cualquier situación asesina Dice Ay Vegapunk Es que estamos muy cansados de un largo viaje Por favor Abrenos las puertas Y déjanos tomar un té Aunque sea Totalmente realista Entonces bueno Básicamente pues aquí Rob Lucci Mediante el Denden Musci Hablando con Vegapunk directamente Bueno Con Shaka y con Pitágoras Menciona que en los últimos momentos En los últimos dos meses Ha habido desapariciones de barcos De diferentes Cyperpool ¿Vale? Esto en principio no sabemos si es real o mentira Tiene toda la pinta de que simple y llanamente Es una excusa Para que le dejen pasar Porque se supone que el CP0 Va como un poco a modo de investigación De esas falsas desapariciones Es lo que tiene pinta ¿Vale? Y de hecho Vamos a ver que Lilith Se enfada un montón Agarra el Denden Musci de Pitágoras Y empieza como a insultar A Rob Lucci Al CP0 diciendo Que no Que les abren las puertas Y que así podéis comprobar Todo lo que queráis Para que veáis que eso es mentira O sea vamos Que Lilith Pues la parte malvada Y pasional De Vegapunk Estamos viendo Que está cayendo En la idea Y en la tentación De Rob Lucci Pero bueno Pitágoras vuelve al mando Del Denden Musci Y dice pues que Lo dicho ¿No? Que por favor Que entreguen al SBR Y que se vayan tranquilamente Acaba ahí la conversación Y vemos pues al CP0 dialogando Y Lucci decide Que van a utilizar El poder del SBR Es decir del pacifista Bueno del Serafín de Kuma Para ir a la isla Y que el barco Se va a quedar ahí Porque casi seguro Que será devorado Por los Sea Monster Weapon Estos o sea Básicamente los reyes marinos Con tecnología Que ha puesto Vegapunk En ellos Y esto es un puntazo Muy clave Porque estamos descubriendo Que no solamente Por ejemplo Mi Hawk El Serafín Tiene unas habilidades De espadachín Muy poderosas Y tal vez cercanas A las del verdadero Mi Hawk Sino que por ejemplo El S verde Es decir El Serafín de Kuma Tiene la misma Akuma no Mi Que el propio Kuma ¿Vale? No sabemos si es una Akuma no Mi Literalmente Pero por lo menos Ha sido capaz Vegapunk De recrear el poder De la De la Niku Niku no Mi Creo que se llama Akuma no Mi De Kuma De poder teletransportarse Y funciona bien Porque de hecho El CP0 Se planta directamente En el Head Con este poder Cuidado con esto Porque esto Es muy interesante Porque implica Que todos los Serafines Van a tener algún poder Sea el poder real De la persona Clonada en cuestión Como es el tema De la espada Con Mi Hawk O el de la Akuma no Mi Literalmente Como el S-Ver Con el caso de Kuma O tal vez Como Invenciones extras Como la del S-Shark Es decir El Serafín de Jinbe Utilizando la Akuma no Mi De Sr. Pink Que le viene como anillo Al dedo Porque es Poder nadar Donde sea Alguien con las capacidades De un Yojin Como es el S-Shark Entonces Vamos viendo Que los Serafines Efectivamente Son armas Muy peligrosas Y realmente Capaces de sustituir A los Ichibukai Oda en lugar De continuar con el Head Nos da un mini paréntesis De toda la situación De este arco Y nos lleva de nuevo Al Reino Kamabaka Donde están los revolucionarios Y vemos a Kuma Corriendo Los revolucionarios detrás Intentando cogerle Y efectivamente Kuma hace lo que todos Sospechábamos En el capítulo anterior Que acabaría haciendo No sabemos a dónde Podemos intuirlo Pero no sabemos A dónde Kuma Se va de viaje Se va de vacaciones Con su propia Kuma no Mi Se teletransporta A algún lugar Como bien hemos dicho Casi todas las opciones Apuntan al Head Porque están Las dos personas Más importantes A donde Kuma Podría buscar A quien Kuma Podría buscar Mejor dicho A su hija Bonnie O al científico Vegapunk Ahora sí Volvemos a el Head Pero no a la parte Anterior Sino a la chatarrería Es decir Al lugar donde se encuentra En el Vegapunk original Con Luffy Jimbe Chopper Y Bonnie Y vemos Que Luffy Está como sorprendido De que Que Vegapunk Quiera irse Con los Muigwaras De esta isla Le preguntan Que por qué Que acaso este No es como su centro De investigación Y Vegapunk Dice que efectivamente Lo es Pero que ha abusado Demasiado del dinero Que le ha dado al gobierno Es decir Que ha abusado Incluso más De lo que realmente Tendría que Haber empleado Para sus investigaciones Y que aún así Que no está siendo suficiente Básicamente Vegapunk Se ha metido En bastantes problemas Con el gobierno mundial Por un lado Por utilizar fondos De manera excesiva Que el gobierno mundial Le daba Por otro lado Porque no ha seguido Las órdenes Del gobierno mundial De acuerdo Esto también puede ser Un pequeño presagio Una pequeña pista De que bueno Aparte de que ha estado Haciendo investigaciones Sobre el siglo vacío Algo que está prohibidísimo Y que es la tercera razón Por la que están problemas Con el gobierno Investigar el siglo vacío En la segunda En lo de desobedecer Las órdenes del gobierno Seguramente además De lo de investigar El siglo vacío También está desobedeciéndolo En creaciones Que ha hecho Como los pacifistas O como los serafines Yo creo Que los serafines Al ser un invento De Vegapunk Realmente por mucho Que Luchi O quien sea De órdenes al serafín Las órdenes de Vegapunk Van a estar por encima De cualquier otro Porque él es quien Lo ha programado Con lo que Seguramente pueda tirar Por ahí también el asunto Muy bien Ahora nos muestran Cuál es el sueño De Vegapunk Y bueno Es que de hecho El título del capítulo Es el sueño de un genio El sueño de Vegapunk Es prácticamente De una manera u otra El sueño que tenía Tesla En el mundo real El sueño que tiene El científico Vegapunk Es conseguir Crear y descubrir Esa energía infinita De la que ya lleva Capítulos hablando Y que sea una energía Gratuita y accesible Para absolutamente Todo el mundo De una manera u otra Es un sueño Bastante parecido Al de Tesla Y esto es Interesante Porque suma Una vez más A un científico Del mundo real A un investigador O científico Del mundo real Dentro del propio Albert Einstein De Vegapunk Diseño De Albert Einstein Temas de las gravedades Y la cabeza de manzana Por Isaac Newton Y ahora metemos En su sueño Un sueño bastante parecido Al de Nikola Tesla Es decir Llevan tres científicos De momento En lo que llevamos De Vegapunk Tras toda esta explicación De Vegapunk De conseguir Tener como aspiración Una energía infinita Para todo el mundo Accesible Y no sé qué Vemos un Luffy Pues bueno Pues que claro Tú te pones a hablarle A Luffy De ciencia De tecnología De aspiraciones Y no sé qué Y cómo se va a quedar Luffy Pues se queda así Como estáis viendo en pantalla Y es que efectivamente Es un coloreado De este capítulo Donde vemos un Luffy Pues bueno Pues que la verdad Que no ha puesto Especialmente atención Y si lo ha puesto No ha conseguido entender Mucho al concepto De Vegapunk Ya Jinbe Pues que es un tío Un pelín más inteligente Y concienzudo Explica que realmente En el mundo Una de las mayores razones De Y causas De todas las guerras Que hay Son precisamente Esa lucha Por esa energía Que de una manera O otra Es ilimitada Perdón Limitada Y ¿Qué pasa? Que es que esto Me chirría un poco Porque en One Piece A expensas de ver Qué pasó con el siglo vacío Ese robot Y esa energía El sol infinito Y no sé qué A expensas de ver Todo eso Realmente en One Piece No hemos visto Que nunca haya habido Una guerra Por el tema De la energía Muy diferentes En el mundo real Aquí sí Ahora mismo Con el tema de Rusia De Ucrania y demás Estamos viendo Que los precios del gas Han subido Que la energía eléctrica Está por las nubes Que realmente Son conflictos Que afectan A la ciudadanía A nivel Desde el más pobre Hasta el más rico Y que realmente Puede ser incluso Causante de guerras Entonces A modo de crítica En la vida real Está muy bien lanzado Esto por parte de Oda Sin embargo En el mundo de One Piece A expensas de ver Repito Lo que pasó en el siglo vacío No ha habido ninguna guerra Por el tema de la energía Y tras esa reflexión De Jinbe Pues Vegapunk dice Que efectivamente Que ese es el mayor problema Y tenemos aquí Una imagen muy bonita De Vegapunk Donde explica básicamente Que el mundo Está repleto de la energía En realidad Que si logra transformar Todo ese poder En algo visible Sería capaz Pues como de erradicar Todos los conflictos Del mundo ¿Vale? Y Vegapunk dice básicamente Que está completamente seguro De que algún día La ciencia Acabará llegando a ese nivel Tras esa bonita viñeta Donde vemos pues La real motivación De Vegapunk Por querer investigar todo Pues bueno Pues tenemos un Luffy Otra vez con Con la misma Con la misma cara de mierda Aún así a Luffy Pues le da igual todo eso Y Luffy ve Siente que Vegapunk Realmente tiene un fin Bastante bueno ¿No? De alegrar a la gente Entonces dice que bueno Que realmente le dan igual Las intenciones Siempre y cuando sea Ayudar a la gente Y que eso es muy bonito Pero que Luffy No se siente especialmente Identificado con él Porque él no quiere ser un héroe Lo destaca una vez más Importante ¿Vale? Aún así ve en Vegapunk Un buen rollo interesante Vegapunk de hecho Explica por qué quiere salir Junto a los Mugiwaras De Hegel Voy a leerlo literalmente ¿Vale? Dice lo siguiente Bien Te lo diré Por más que intento descubrir El tipo de energía Que estoy buscando Es decir Esa fuente de poder Que hacía moverse Al soldado mecánico Siento que poco a poco Me acerco a esa misteriosa Energía antigua Creo que no es otra cosa Que mi naturaleza De científico La que me hace Seguir investigando Sobre eso En otras palabras Vegapunk quiere seguir Investigando sobre todo esto Y si sigue atado Al gobierno mundial Entre que tiene que hacer Unas escondidas Y muy vigilado Por el gobierno mundial Realmente no se siente libre Sin embargo Si saliera de Hegel Y se librara Del gobierno mundial Tendría todo un mundo entero Para analizar Descubrir las verdades Que también quiere estudiar Debido a que De una manera u otra También ha heredado La voluntad de Clover Como dice aquí Que ha heredado Esa voluntad De un viejo amigo suyo Referiéndose a Clover Entonces vemos Que ahora mismo Vegapunk es un personaje Bastante complejo Puesto que tiene Su sueño propio Que es el de la energía infinita Y por otro lado Tiene también el sueño De Clover Que es el de descubrir Todo lo del siglo vacío Él tiene su propia voluntad Y además ha heredado La de Clover Un personaje con dos voluntades De repente vemos Una gran explosión En la entrada de Hegel Y es que bueno Sigue Vegapunk Explicando Pues que debido A que ha entrado Demasiado En todo el mundo De la historia Del siglo vacío Y demás Que ahora mismo El gobierno mundial Quiere cargarse A Vegapunk Y que por eso mismo También necesita Que salga Vegapunk De Hegel Y de hecho Explica que el CP0 Ya ha llegado aquí Y Luffy se queda un poco mosca Porque dice CP0 Luffy no la conocía La existencia del CP0 Sin embargo ya explican Que es pues la agencia De inteligencia Del gobierno mundial Los más poderosos De todos Dentro de los CPs De los Hyperpuls Y que siempre que aparece El CP0 Se da algún suceso histórico Se pone interesante El asunto Porque el CP0 Entra dando todo el cante Los ciudadanos De Hegel Se quedan como Oh Si no han entrado Por la entrada normal Es que son intrusos Y vamos viendo Como Kaku flipando Vamos a ver Que Stussy Ya ha estado aquí Y por lo visto Durante bastante tiempo Es decir Ya sea porque fue Mano derecha De Vegapunk Porque fue científica Tal vez Y estuvo en Mads Que no es nada descartable Tal vez es un cibor O algún invento De Vegapunk Pueden ser muchas cosas A mi me huele A que Stussy Tiene un pequeño Trasfondo de científica Muy interesante Pero bueno No lo sabemos Simplemente vamos viendo Que Stussy controla de todo Veremos más adelante Pues que Kaku Está volando Y quiere llegar Directamente arriba De todo Al Labo Face Y pasa como dos barreras Las cuales Al detectar Que son pasadas Unos láseres Le golpean A Kaku Y vuelve Pues de nuevo A donde está el CP0 ¿Vale? Aún así Se van a poner Bastante serios Porque Shaka Dice Ya han entrado Vamos a empezar A movilizar todo el tema Avisad A Sentomaru ¿Vale? O sea Sentomaru Va a estar de nuestro lado Porque Vegapunk Es protegido Por Sentomaru Cuando Sentomaru Se nos presentó El Shabao Y se explica Que es el guardaespaldas De Vegapunk Pues bueno Pues va a estar De nuestro lado Además de Si no recuerdo mal Sacar a pasear A tres Efectivamente A tres Seraphines Para que Sentomaru Del estilo Sino porque tiene una cabeza Muy graciosa Y vemos a Jinbe Preocupado Diciendo La desaparición De Vegapunk Va a ser un suceso Histórico En realidad Y que pasa Esto me suma Unos pequeños puntos A pensar que efectivamente Los Mugiwaras Se van a llevar A Vegapunk Estas palabras De Jinbe Pueden dar a entender Que el mundo Piense Que realmente Luffy lo que ha hecho Es secuestrar A Vegapunk Ya sea porque Piensan que Con esto van a conseguir Unos inventos De la hostia O sea por lo que sea Las noticias Pueden ser que Luffy El Yonkou Luffy Ha secuestrado A Vegapunk Y ahora mismo Lo tiene bajo su poder De esta manera Estaríamos viendo Que posiblemente La recompensa de Luffy Y las noticias Subirían mucho Y le posicionarían Como un Yonkou Más peligroso De lo que realmente es Yo hasta el momento Seguía pensando Y todavía tengo En la recámara Pensando que Kuma Va a aparecer Aquí en Esher Y será el propio Kuma El que se llevará Efectivamente A Vegapunk Junto a Bonnie Al Reino Kamabaka Donde los revolucionarios Pero Quién sabe Si realmente Kuma Ha venido a Esher Para morir Y salvar a su hija Ahora mismo Me gustaría mucho Que la situación Se tornara de esta manera Que el CP0 Fuera capaz De asesinar a Kuma El cual no está En unas condiciones físicas Como para defenderse Perfectamente Lo vimos en el capítulo anterior Que corría 5 metros Y se caía al suelo Entonces Que Kuma Fuera a Egghead Para salvar a Joe Elriboni Y a Vegapunk De aquí Muriera Y tuviera un final Bastante trágico Y Vegapunk Y Joe Elriboni Efectivamente Se fueran con los Mugis Y esto fuera una noticia De revuelo Para todo el mundo Sería muy interesante Porque esto además Activaría aún más Al gobierno mundial Y acercaría un poco más Esas razones De por la que podría haber Una guerra entre gobierno mundial Y Mugiwaras Una vez aceptado Vegapunk Se vuelve invisible Y dice Vale os espero arriba Todos flipan Porque se ha vuelto invisible Y obviamente Es para fliparlo Coño O sea está usando El poder de un Akuma Anomi en sí mismo Como si nada Ahora viene la parte Que os he explicado Anteriormente De que pues Kaku Pues va para arriba Hacen un Rankyaku Contra uno de estos monstruos Ven que es un holograma Todo esto lo explica Stussy La cual pues seguramente Como he mencionado antes Ya participó De alguna manera Bastante activa en E.G. Anteriormente Y ya entramos En el último del capítulo Lo cual ya es mega top Vale Y es que claro Está el CP0 causando estragos Y Atlas No le han dado tiempo A meterse en el laboratorio ¿Qué pasa? Atlas Ira Va corriendo A donde el CP0 Más concretamente A donde Rob Lucci Diciendo ¿Qué hacéis? Causando estragos Y va a ir a meterle Un puño a Rob Lucci Pero no va a ser así Rob Lucci se convierte En su forma de tigre Híbrida La clásica forma Híbrida de Rob Lucci Le agarra por banda A Atlas Y le mete Un Rokugan Que la deja tiesísima De hecho Dan a entender Que se rompe Y se desactiva Que muere Entre muchas comillas Es un conjunto de viñetas Bastante dramático Dentro de lo que cae Porque estamos viendo Pues que Oda Quiere demostrar Que Lucci Sigue siendo Rob Lucci ¿Vale? Que por mucho Que posiblemente Luffy Este bastante por encima Rob Lucci En realidad Sigue siendo un tío De temer Y por No por ninguna razón Es uno de los altos cargos Del CP0 Una de las partes Más importantes Del gobierno mundial Aún así Lo interesante Lo interesante y hypeante Viene ahora Y es que tenemos a Luffy Corriendo bastante Entretenido Y divertido Con Bonnie encima Diciendo Vamos a entrar En uno de esos cohetes vacíos Para subir arriba En plan Claro Luffy Con tecnología por ahí Para él Juguetes Pues claro Disfrutándolo como un niño Pero mientras va corriendo De repente Pum Se cruza Y se encuentra Con el causante De la destrucción De Atlas Es decir Luffy Y Rob Luchi Se encuentran Mejor dicho Se reencuentran Luchi le reconoce Y dice Mugiwara Y Luffy El cual tampoco Se queda corto Se da cuenta De quien es Y dice Oh El tío de la paloma Esta expresión Por cierto Me ha traído Bastante nostalgia Además de la epicidad Y del hype Para el siguiente capítulo Porque aquí termina Que Luffy Se refiera a Rob Luchi Como el tío de la paloma La verdad que ya os digo Que me ha traído Como bastante nostalgia De un arco Que queda ya Hace Vamos Hace décadas Prácticamente Entonces Ahí se cerra el capítulo Un Luchi Frente a Luffy Con Aparentemente Una intención Buena De pelear ¿Qué pasa? Ya sabemos Que va a pasar Si ese combate se da Luffy se folla Luchi Entonces me da un poco De miedo Que realmente Esto sea puro bait Y que no llegue A haber un reencuentro De combate Sin embargo Bueno El mensaje final Del capítulo es El destino hace Que se encuentren Por segunda vez Si el destino Entre muchas comillas Hace que se encuentren Por segunda vez Estaría guay Un intercambio de golpes No necesariamente Un combate entero ¿Vale? Pero por lo menos Un intercambio de golpes Donde veamos que Luchi Sigue siendo alguien importante Pero que Luffy Que ya se ha tumbado Al puto Kaido Pues que Acojone a Luchi ¿Sabes? O sea A ver al final Luchi no se va a acojonar Porque es un soldado Porque es un soldado Prácticamente Sin cerebro Y sin sentimientos Pero Si que por lo menos Que diga Hostia con Mugiwar no Luffy Estoy bastante lejos En realidad De poder derrotarle Y que de alguna manera U otra Pues como que Se las ingenie Para escaparse O para hacer algo Que haga que Luffy No le derrote Pero lo dicho Nakamas Aquí termina el capítulo El hype está En el siguiente capítulo En este nos han dado Cosas encarriladas Como que los Mugiwaras Tal vez Si que se llevan a Vegapunk Kuma más probable Que nunca Que aparezca en Egghead Un muy potencial Mini combate Aunque sea O por lo menos Un intercambio de golpes Entre Luffy Y Rob Luchi Round 2 Y nada Que en pocos capítulos Oda ya nos ha puesto Este arco patas arriba O sea Lo que necesitó para Para Wano Que fueron unos dos añitos De introducción y de todo En Egghead Como es un arco Que no requiere Tanta preparación Ha cogido Y ha metido Vamos La quinta marcha Echando hostias Desde luego Esta forma de crear capítulos También me gusta mucho Una narrativa muy fluida Donde en un capítulo Te cuentan muchas cosas ¿Cuántos capítulos Llevamos de Egghead? Cinco o seis capítulos Y ya estamos A punto de reventarnos A Rob Luchi O sea Realmente Oda es un genio Manejando el tema De la narrativa Y cuando quiere meter Mucha velocidad Y mucha caña Lo hace sin ningún problema Y ha quedado claro En este arco de Egghead Donde ya tenemos a Vegapunk Súper presentado Con su sueño Con su pasado Con sus aspiraciones Y con su todo Y un Rob Luchi A punto de ser reventado Por Luffy En muy pocos capítulos Para que veáis El nivel de narrativa Que maneja realmente Oda cuando quiere Con lo que esperemos Porque el siguiente capítulo Se vea interesante Y este arco en general Yo creo que va a estar Brutal Candelita en rama Nakamas Si os ha gustado el vídeo Me encantaría Que deis un like Y sobre todísimo Ya sabéis Que vayáis ahí debajo Y leéis al botoncito De suscripción Que el Tito Quinto Os lo agradecería muchísimo ¿De acuerdo? Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!